¡Suscríbete al canal! Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, qué linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo mandé a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate, tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da Tango No, no, tango, 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 tango No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo